Cuando parecía que todos los inventos estaban siendo de los más sanotes, de los más limpios y cristalinos, antes veíamos que si bombas y tal, no, no, no. Todos los inventos de Draymond son intachables como uno que tenemos a continuación, el más sano y el más infantil posible. Un invento muy normal. Tengo algo que nos servirá, dulces para aparentar ser Hitler. ¿Te acuerdas de los caramelos comuns? Pues estos son para aparentar ser Hitler. ¡Te lo ocuparéis con una picota! ¿Quién eres? Soy tu Führer. A sus órdenes, mi Führer. ¡Es el Führer! ¡El Draymond es el Führer! Me molesta tu presencia. Lárgate o te decrán. Con su permiso. Es el Führer y es normal, está bien. No los usa mucho más en la serie y el capítulo tiene pinta de antiguo. Pero qué bien usadas, ¿eh? En el momento exacto vemos ahí agentes de la Gestapo por alguna razón. Es como pastillas para convertirse en Hitler, uno. Aparentar, aparentar. Aparentar ser Hitler. Y luego la Susan para ir a engañar a un guardia y Novita está como... Se cree que es el Führer. Y luego ya se vuelven a casa, ¿no? Sí, sí. Claro, es verdad. Pero dices, ¿qué hace esto en Doraemon? A mí lo que me llama la atención es que esto llegase también con el doblaje y todo. Porque esto es lo típico que tú lo ves y como dices, en Pokémon, por ejemplo, hay muchos capítulos censurados. Y es que esto ha entrado directamente y lo puedes encontrar a día de hoy. Esto, lo de la borrachera, lo de Shizuka. No hay censura, o por lo menos no ha habido un filtro look internacional. No sé, a lo mejor... No, eh, amigos. Mira lo que se os han mandado, ¿eh? Se cree que es el Führer. Joder, es increíble, ¿eh? Vale, pues si no os ha parecido... Imaginad que es Hitler esta figura. Hombre, la verdad es que tiene el brazo sospechosamente... Joder, la verdad es que sí. Es Hitler porque se lo dice, porque de primera es el soldado y le dice, ¿tú qué coño eres? Y dice, soy Hitler. Y dice, ah, vale. Es verdad, es verdad. Es pastillas para que se crean que eres Hitler a la segunda pregunta. Claro, claro, solo porque se lo dices. Pero es que ya hemos visto con esto y lo que has enseñado antes de los padres, de estos, que es que no le hace ascos a fascismos Doraemon, ¿no? Vamos a ver esta bonita escena de la madre de Novita, porque igual se notaba... No es una serie muy política, algo de estas cosas, y los padres nunca se le ve, pero la afiliación política a la madre igual se le escapa un momento en un momento. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a ver qué canta. ¡Uy, uy, uy! No está cantando, no está cantando la mismísima. Cara al sol con la camisa. La gente está cantando el carasol, la madre de Novita. Están cantando cara al sol. Esto en TV3 no lo doblaron así. Por lo que sea, se dobló de otra forma, ¿no? Dios bendiga el doblaje, ¿eh? ¿Cuánto invento, eh? Malditos dobladores, ¿eh? Joder, es increíble. Una cosa que no me gustaba del todo era que... Joder, porque a veces duermen de pronto... Claro, es que son cosas japonesas. De pronto están igual dormiendo en el armario, que es una cosa muy bonita, ¿eh? A mí eso no me gusta, que tenían al Doraemon encerrado en un armario. Sí, o sea, ahí sí que lo esconden, ¿no? Pero luego para ir a comprar no hay... Pero había cierta aleatoriedad, porque a veces dormían en el armario, igual unas siestecitos. O sea, el armario, más que un armario, eran como una especie de literal, pero es un armario, está cerrado, cuidado con la ventilación ahí. Pero a veces salían, era un tatami de esto, una cosa a ras de suelo, ¿no? Me imagino en costumbres japonesas, digo, porque a veces duermen en el armario... Yo creo que en Japón va así un poco la cosa, ¿no? Yo no he estado en Japón, tú sí. Yo no he dormido en un armario hasta la fecha, pero... Pero como que no es tan raro, ¿no? O sea, la idea de alguien durmiendo y el otro que duerme en el suelo. Sí, sí, sí. ¿No? Quiere decir que tampoco es... Me hace gracia el concepto de estar en el armario y se cierran. La verdad es que sí. Famosos armarios estos de Japón, de puerta frágil, de puerta frágil. Sí. Luego, hablando de más inventos, es que cada uno gana a la anterior. Yo no sé si os ha parecido ya lo suficientemente polémico cada uno de ellos. Es que dos mil episodios dan para riquísimas cosas. Hay un capítulo en el que Nobita lo que tiene es una niña robot. Para mí es un capítulo... Ay, por favor, qué peligro, qué peligro, Nobita. Para mí es un capítulo en el que claramente te están haciendo una analogía preciosísima con la masturbación al principio del capítulo, porque primero desata el frasco de no sé qué y empieza a crecer un poco. Yo aquí lo que veo es una erección y una niña que además... Sí, sí, que tiene atributos femeninos desarrollados. Bueno, el capítulo va... Bueno, sí, luego por lo que sea para buscar la ropa también otra vez al baño de Shizuka. Es que es increíble. Es que no falla. Es que no falla. Tiene una niña desnuda en su casa y se va a ver a Shizuka desnuda. Es que es increíble. Pues el capítulo va todo el rato de él manteniendo como la pertenencia de este robot y diciéndole a todo el mundo, no, no, que es que es mía, que es que es mía. Pero claro, hay un momento en el que se cruza con un señor que se fija mucho en esta niña. El dueño del Monopoly. El del Monopoly, que se fija mucho en la niña. Y de pronto, pues cuando está ya en casa, resulta que este señor se presenta en la casa y empieza a hablar y empieza a decir que está interesado en poseer a esta niña. En quedarse con ella. ¿Y trato hecho? No, y trato hecho. Acaba genial. Gracias. Acaba súper bien. Adiós. En ese plano del coche yo creo que ya solamente hay una cabeza, pero acaba muy bien. Muy bien, muy bien. Este también me gusta verlo con el ending. Mira, mira las flores que brillan con el sol, os saldrán diciendo buenos días. Vale, vale, cortamos, cortamos. Vamos. ¿Qué os ha parecido este? Muy sordido. Un final feliz además es, adiós, por favor, llévate a esta niña con atributos femeninos. Trata de blancas, venta de seres humanos. Se supone que Edith, porque es que su hija se murió, entonces le recuerda a la niña, a la hija y si, por favor, se me pueden dar. Yo no he visto ese subtexto para nada. Pásate a la puerta de una guardería diciendo, es que mira, esa niña me recuerda a mi hija fallecida, que si me la puedo llevar. A ver qué tal funciona esto. Hostia, ¿eh? Vamos, me ha encantado este tema. Look internacional, patrocinado.